Diversas organizaciones y redes de mujeres urbanas y rurales han trabajado 95 propuestas de igualdad y equidad de género en 43 artículos del Estatuto Autonómico Departamental. Se incluyen principios de igualdad y equidad de género para asegurar la participación de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, enfrentando la situación de desventaja y discriminación que afecta todavía a muchas mujeres en nuestro departamento. En la estructura del gobierno departamental se propone la incorporación de la paridad y alternancia para lograr un 50% de participación de las mujeres en espacios de representación política, cargos ejecutivos y técnicos de nuestra gobernación. En el tema de planificación y presupuestos se plantea la participación de mujeres y hombres en la planificación y un artículo orientado a velar por la inversión equitativa de recursos económicos que afirma El Plan Departamental de Desarrollo, los POAS y presupuestos a nivel departamental, regional, autonomías municipales e indígenas originarias campesinas debe contemplar políticas, planes, programas y proyectos de inversión pública en equidad social y de género, garantizando presupuestos sensibles a género y promoviendo condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en todos los ciclos de su vida, enmarcados en la concepción del vivir bien. Muchas de las propuestas al Estatuto Autonómico Departamental han sido trabajadas por la Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y la Equidad y posteriormente ampliadas con los aportes de organizaciones de mujeres de todas las regiones del departamento, las mismas que han sido entregadas a la Asamblea Legislativa Departamental. En esta fase final de revisión del Estatuto, a cargo de la Asamblea Departamental, las mujeres exigimos que nuestras propuestas y aportes sean parte del documento final que dirigirá la autonomía en Cuchabamba. Construyamos una autonomía que garantice la equidad y la igualdad para todas las personas que habitamos el corazón de Bolivia. Es un mensaje del Instituto de Formación Femenina Integral IFI, con el apoyo de ONU Mujeres.